Por lo menos una salida por día del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón es para atender alguna situación relacionada con gas. El dato que preocupa ligado a este tema es que más de un 90% de las casas donde usan gas tienen instalaciones deficientes. Siempre nos encontramos el cilindro de gas a la par de la cocina, con el regulador de adaptador, no de rosca, y con una manguerita de jardín. ¿Qué nos va a provocar eso? Un sinfín de salidas. Nos llaman, las personas se asustan porque eso queda como un soplete por la presión del gas. Entonces se prende, se prende la cocina, se prenden las cortinas, hemos llegado, están prendidas las cortinas, está prendido todo el cielo raso que a veces son ahora que son de plástico. Entonces, ¿qué provoca? La gente se asusta y ahí empieza un incendio. ¿Cómo tiene que ser una buena instalación que garantice la seguridad y evite alguna situación de riesgo? Con la ayuda de Gustavo Corrales, del Cuerpo de Bomberos, lo explicamos. La instalación normal que se debería utilizar, esto es una manguera primero certificada, tiene una capacidad de 300 libras por pulgada cuadrada, no es la misma de la que le estaba haciendo de jardín, que no tiene ninguna certificación y nada por el estilo. Lo del cilindro tiene que tener dos cosas. Primero, esta válvula es una válvula de rosca, ya no es una válvula de acción rápida, que le podemos llamar, ¿verdad? Y tenemos este regulador de camino. Esto es el sistema más seguro que existe en el mercado y más económico. Existen otros ya a nivel industrial y de restaurantes, como también en el mercado municipal, que está el cilindro, existe la distribución y cada soda tiene su respectiva válvula, pero ya esos son más complejos. Pero este es el normal que deberíamos tener en nuestra casa. Primero, conseguir el cilindro, el cilindro que tenga el sistema de válvula. Este tipo de rosca viene rosca inversa, ya no es la rosca tradicional que había antes, que se ajustaba hacia la derecha, sino hacia la derecha afloja. Si lo estamos terminando de aflojar. Este sistema ingresa aquí, esto es un o-ring, el cual hace la presión, o-ring es un o-lisito, hace la presión aquí, se abre. También inverso, esto es inverso, no es la apertura normal hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Ingresa aquí a este regulador, aquí la termina de regular y va al cilindro. En nuestras casas, si tenemos que hacer la instalación más larga, hagámosla. Que el cilindro esté fuera, que esté sujeto, hay que sujetarlo. Ojalá, a veces, hemos visto en lugares que si los han hecho correctos, les hacen una cajita en hierro con un poquito de malla y hasta sellado. ¿Por qué? Por aquello que también vaya a llegar un chiquito y vaya a jugar con él, vaya a cerrar la válvula, la vaya a abrir, etc. para seguridad. El cilindro tiene que estar en perfectas condiciones. Nos hemos encontrado un sinfín de cilindros en estas partes de aquí, ya fatigados por el uso. Porque, como les dije, los cilindros van y vienen. Estos cilindros son nuevos. Si queremos seguridad, tenemos que comprar el cilindro. Y que venga con este sistema, que sea de rosca, no de agarrado fácil. ¿Por qué? Porque esos cilindros ya han pasado muchos años. Lo que hacen es simplemente pintarlos y los vuelven a funcionar. Entonces, todo el sistema por sí solo ya está con problemas. En caso de una emergencia con gas, se puede tomar en cuenta estas recomendaciones básicas. En primer lugar, aislar el lugar. Hay dos cosas. El cilindro puede fugar. La gente tiene miedo que explote y es muy razonable. Primero, si hay una fuga dentro de la casa, en el cilindro de gas, primero, no prender nada. Los interruptores, eso recuerde que al accionar un interruptor, hace una chispa adentro. Y eso puede provocar la emisión del cilindro. Entonces, puede provocar una explosión. Los celulares también. Los celulares no se deben entrar a una estructura o en la cocina o donde esté un cilindro con fuga. Primero, si está la fuga, muy probablemente sea en el regulador. Entonces, el regulador, si la persona puede quitarlo, lo quita y saque el cilindro a un lugar abierto. Consejos importantes que vale la pena escuchar.